¿Necesitas ganar peso? Así puedes lograrlo de manera saludable. Vivimos en una cultura que privilegia la delgadez. Sin embargo, ser delgado y estar por debajo de tu peso ideal puede ser un problema. Si tienes mala nutrición, estás embarazada o tienes otras dolencias como complicaciones en la tiroides, diabetes, enfermedades digestivas o incluso cáncer, en especial si perdiste peso de repente sin proponértelo. La mala nutrición puede desembocar en problemas como crecimiento retrasado, huesos frágiles, sistema inmune débil, anemia, problemas de fertilidad, pérdida de cabello, problemas de salud en los dientes, entre otros. Si perdiste peso sin razón aparente, busca ayuda profesional de inmediato. Si no, puede seguir estos consejos para subir de peso de manera saludable. Come con frecuencia de 5 a 6 comidas durante el día. Consume pan, pastas, cereales integrales, frutas, vegetales, lácteos, proteínas magras, nueces, semillas, mantequilla de maní, queso, frutas secas y aguacates. Prepara batidos con leche y un poco de linaza molida. Toma tus bebidas hasta 30 minutos después de terminar de comer. Llenarse con comida chatarra puede ser efectivo, pero no saludable. Intenta que tus antojos o golosinas sean saludables. Hacer ejercicio aumenta el apetito y te ayuda a ganar peso por cuenta de la masa muscular. Para más información, consulta a tu coach de Mi Salud.